Yo quisiera Por probártelo todo Entregarte a mi modo Lo que aún queda de mí Yo quisiera Por probar que te adoro Abandonarlo todo Y vivir junto a ti Y quisiera Confesarte las cosas Tan lindas, tan hermosas Que imagino de ti Que eres mío De una y mil maneras Y que jamás quisieras Separarte de mí Yo quisiera Quisiera Te hallar en tu memoria De tu mejor historia La viviste por mí Yo quisiera Que te quemen las huellas De las noches aquellas Que pasé junto a ti Y quisiera Y quisiera Confesarte las cosas Vine y ¡Adiós! Quién